Sonríe, sonríe ¿Lo tienes? Brazos a la derecha, brazos a la derecha Tres, dos, quédate solo derecha, derecha ¿Cuál es tu derecha? ¿Cuál es tu derecha? Muy bien Ahora, sienta Uno Dos Hacerla Hacerla Fuera, dale abajo, dale abajo Dale abajo Ok, ya Uno Dos ¡Ah! 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 ¡Oye, chicos! ¡Preparad las líneas! Saquela Una canina Una canina Una canina ¡Ah! Sí, la ligera Saca el culo Todo suena Saca, salta, alce Busca tiempo, 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 tiempo ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Saca, salta Aperto 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 Se nos puede dar a los brazos, se ha de ser brazos Un poco de suerte ya, va a parar Ok, bueno poco, fitness Aperto Cura Saca Aperto 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va a ser los! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!